¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Arecruz Pizarro y hoy tenemos un episodio de Ando en Micro otro viaje en el bus 120 de Foz de Iguazú esta vez en un bus articulado Neobus Mega Plus la línea 120 de Foz de Iguazú hace Parque Nacional, Aeropuerto Internacional y va a la ciudad, al terminal de transporte urbano demoramos 50 minutos esto es una pequeña trampa, este vídeo es de agosto 2023 en la segunda vez que fui a Foz de Iguazú y que visité el Parque Nacional Iguazú estuve toda la tarde tomando fotos y grabando los buses del Parque Nacional hice el Safari Makuko, que es el paseo de la lancha donde te metes en las cascadas, una experiencia alucinante, preciosa que está en un vídeo anterior y ahora me quedaba hacer otro de los pendientes que tenía viajar en el bus articulado Neobus Mega Plus que tiene la línea 120 de Foz de Iguazú en el Parque Nacional, la parada del bus 120 está en el mismo centro de visitantes hay una hoja que tiene los horarios y frecuencias de este bus pasa cada 20 a 30 minutos, dependiendo de la hora tenía la fortuna de que había visto el bus Neobus articulado trabajando cuando vine al parque entonces sabía que estaría, pero tendría que esperarlo y tener mucha paciencia el primer bus que llegó fue un Neobus New Mega uno de los tantos buses celestes que tiene el transporte público de la ciudad la mayoría de los buses de Foz de Iguazú son así cambia el color, pero es la misma empresa son buses con motor frontal, con piso alto, con aire acondicionado la segunda puerta tiene ascensor para silla de ruedas vimos este tipo de buses en el otro vídeo este bus tiene chasis Mercedes-Benz OF1721 de la empresa Diazau Santa Clara, BISAC, unidad 11-011 todo el transporte urbano tiene esta sola empresa el segundo bus que llegó fue la unidad 1201 el primer bus super articulado que llegó a esta empresa y a esta ciudad un hermoso Marco Polo Viale BRT con chasis Mercedes-Benz una belleza de bus, podría haberlo tomado es muy lindo, pero es el bus que me llevó al Parque Nacional en este día ya viajé en él, pero les debo el vídeo tengo que editarlo todavía, fue un viaje muy bonito aproveché de hacer muchas fotos de este bus me faltó tomarme una foto con el bus eso es lo que pasa cuando viajas solo no tienes quien te tome fotos, eso pasa pero bueno, por lo menos viajé en ese bus lo grabé acá, le tomé fotos y si los buses pasan cada 20 minutos ya se imaginarán que pasaron dos esperé una hora hasta que apareció el bus Neobus que buscaba el Neobus fue el tercero para pagar, puedo pagar en efectivo el valor son 5 reales, como 900 pesos, un dólar, algo así eso es lo que vale el transporte en Foz de Iguazú literalmente después de cerca de una hora llegó por fin el bus que quería tener esta afición y buscar viajar en micros específicas es un muy buen ejercicio de paciencia pero rinde frutos, esto rindió frutos este es el susodicho bus articulado Neobus Mega Plus unidad 12008 de Vissac que tiene de especial que es un modelo diferente a los otros Marco Polo es otra marca y también que me gustan estos buses de Neobus cuando supe de él, quería conocerlo, viajar en él y aquí estamos el conductor hablaba español, por eso le hablé en español al pagar, él habilita el paso del torniquete estamos viendo el interior de este bus articulado Neobus Mega Plus con asientos acolchados, una belleza esta es la segunda puerta que tiene un ascensor especial para sillas de ruedas algo muy presente en el transporte brasileño y este espacio está diseñado para las sillas de ruedas y personas con discapacidad con un asiento plegable sigo avanzando por este bus articulado de 18 metros y con muchos asientos esta es la zona de fuelle o articulación la cuncuna y en el segundo carro tenemos también otro montón de asientos acolchados la tercera puerta es normal con escalones porque todo el bus es de piso alto y en la parte final tenemos el motor y por eso hay escalones en los últimos asientos un hermoso bus Neobus Mega Plus la paciencia rinde sus frutos no solo en el hecho de poder viajar en este bus Neobus sino también porque como el parque nacional ya ha cerrado en realidad no creo que viajemos con mucho público no queda mucha gente en el parque el bus chico se fue lleno pero este bus va a tener pocos pasajeros a esta hora será un viaje relajado y mi idea es disfrutar tanto del viaje como de los detalles que puedo ir registrando de este bus en Chile tenemos buses Neobus pero no hemos tenido nunca un bus articulado de esta marca y no lo tendremos tampoco porque ya no hacen articulado Neobus fue comprada por Marco Polo hace unos años atrás para divertirme un poco este bus tiene que hacer unos virajes para salir del parque nacional con unas subidas así que me quedé al final para escuchar el rugido del motor Mercedes-Benz que tiene este bus y apreciar el viraje de un bus articulado que siempre es algo encantador dejó el sonido por unos momentos muy cercano del bus este es el timbre de parada ya pudimos escuchar ese motor Mercedes-Benz muy parecido al sonido de otros buses articulados Mercedes-Benz que tenemos en Santiago los Cayo Mondego HA Turquesa que están en el Metbus aquí me ven feliz disfrutando de este viaje en micro lo logré, me salí con la mía cumplí casi todo lo pendiente que dejé en Foz de Iguazú aunque igual volvería, me dan ganas de volver las catarras de Iguazú son preciosas y la posibilidad de viajar en estos buses articulados o los buses super articulados que hay son una combinación difícil de obviar una oferta imposible de rechazar como dirían en el padrino unos 10 a 15 minutos después de salir del Parque Nacional llegamos a la zona del Aeropuerto Internacional de Foz de Iguazú para la gente que toma el bus en el aeropuerto es importante notar que tanto el bus que va hacia el Parque Nacional como el bus que va hacia la ciudad paran en la misma zona entonces hay que preguntarle al conductor hacia dónde va el bus para no tomarlo en el sentido equivocado como dato para los chilenos viste que yo soy chileno en algunas épocas del año y ciertos días de la semana JetSmart tiene vuelo directo Santiago Foz de Iguazú las otras aerolíneas que trabajan acá en el aeropuerto son Azul, Gol y Latam con vuelos internos dentro de Brasil puede llegar con Latam pero combinando o haciendo escala en otra ciudad volvimos a la ruta que une el Parque Nacional Iguazú con la ciudad de Foz de Iguazú con las hermosas luces rojas del atardecer un bonito atardecer además de viajar con pocas personas este bus es muy cómodo a la experiencia tenemos aire acondicionado algo ideal para una ciudad de calor húmedo como Foz de Iguazú es invierno, pero hace calor igual, mucho calor fui grabando detalles como la solicitud de parada pero más allá de los detalles creo que es bonito poder transmitir esa pasión o cariño por algo acá en el canal yo les muestro mis aventuras mis viajes en transporte público algunos viajes para conocer lugares bonitos creo que el mundo sería muy diferente si pudiéramos hacer lo que amamos yo tengo la fortuna de poder hacerlo la bendición, porque al final yo le doy las gracias a Dios por todo por cada día de mi vida por poder vivir estas cosas y compartirlas con ustedes la vida es un regalo, un hermoso regalo aunque a veces tenemos momentos difíciles crisis y nos cuesta un poco ver esa hermosura no siempre tenemos momentos felices pero de esos momentos aprendemos a valorar las cosas buenas las cosas cuando nos salen bien cuando tenemos sonrisas la vida tiene momentos de todo de todas las sensaciones y todos los colores o emociones de la línea 120 no les muestro mucho de lo que vemos hacia afuera en parte porque ya está en el otro vídeo ¿para qué ser redundante? cuando viajé en un bus super articulado muy hermoso ahí está la ruta bien detallada y también no lo muestro tanto porque como es de noche no se ve tanto hacia afuera por mientras veamos la ficha y seguimos con lo que queda de ruta la unidad es un neobús mega plus chasis Mercedes-Benz O500 MA Euro 5 año 2016 con capacidad para 160 pasajeros el bus tiene 63 asientos y pueden viajar 64 pasajeros sentados este bus trabajaba en la ciudad de Porto Alegre con una pintura muy parecida a los buses red de Santiago Porto Alegre es una ciudad del sur de Brasil del estado Río Grande do Sul Sul es Sur en portugués los buses Neobús Mega Plus que tenemos en Santiago todos son rojos, biportales son 14 buses con chasis Volvo y un bus Scania Euro 6 15 buses en total poquitos, poquitos, poquitos al momento de grabar Post de Iguazú tenía 8 buses articulados 4 buses Marco Polo Viale BRT y 4 buses Neobús Mega Plus todos han llegado usados desde otras ciudades dos de ellos son super articulados los dos primeros en el super mapa puedes ver geográficamente todos los videos del canal incluyendo obviamente la línea 120 de Post de Iguazú que aparecerá con todos sus videos todos estos videos son presentados por mis libros corte de cinta los héroes del tiempo bendita elegancia iris el sonido de las caracolas si te gusta lo que hago amar mis libros también agradezco mucho a quienes aportan con el botón super gracias y una mención especial para los miembros del canal gracias a ustedes puedo seguir mostrando estas aventuras Post de Iguazú es una ciudad con cierto relieve hay tramos que están en subida como esta zona del centro Post de Iguazú como tiene la parte turística de las cataratas es una ciudad que tiene muchos restaurantes y también muchos hoteles y con decir muchos hoteles hay hoteles normales de un presupuesto normal valga la redundancia como también hoteles de convenciones hoteles tipo resort para enormes grupos turismo de negocios algunas cadenas caras hay de todo para todo tipo de presupuesto una de las razones para hacer la ruta completa es que yo me quedé en el centro en un hotel que está cerca del terminal de transporte urbano lo hice a propósito porque así salía del hotel caminaba un poco y tomaba este bus para ir a las cataratas de Brasil o tomaba el otro bus que te lleva a las cataratas de Argentina se pueden visitar ambos lados la idea me salió muy buena no sé cuándo comparto de otro viaje yendo al lado argentino pero lo grabé fue una experiencia muy linda valió mucho la pena espero que estén disfrutando del viaje en este bus Neobus Mega Plus yo me lo pasé muy bien toda la espera de casi una hora valió la pena para estar acá y ver este bus en persona estamos llegando al terminal de transporte urbano de Foz de Iguazú una estación intermodal con varios andenes plataformas con diferentes recorridos de buses urbanos líneas dentro de la ciudad en las afueras de este terminal hay paraderos con micros que van a Ciudad del Este en Paraguay y a Puerto Iguazú en Argentina hay que aclarar que estamos en otra zona no es el mismo lugar del terminal de buses o terminal rodoviario este es el terminal urbano y también el fin de este viaje una bonita aventura, ¿cierto? todo una felicidad otro pequeño sueño de transporte cumplido un viaje en un bus nuevo bus mega plus articulado unidad 1208 de viazado Santa Clara el último bus articulado que llegó porque en el verano había 6 y este es el bus número 8 agradezco por la sintonía también agradecer la buena onda del conductor un viaje divertido muy cómodo con los asientos acolchados y el aire acondicionado por mi parte les deseo lo mejor que Dios los cuide que Dios los bendiga mucho que tengan bonito día que sigan disfrutando de estos videos de Foz de Iguazú y los otros videos que vienen y de otros lugares también un abrazo, que estén muy bien y cuídense, chau!